Un cordial saludo a cada uno de ustedes estimados amigos. En el presente videotutorial navegaremos por una biblioteca digital especializada enfocada en el tema botánico. Nos referimos a la biblioteca del Real Jardín Botánico. Para ello digitaremos en Google biblioteca digital Real Jardín Botánico. A continuación vamos a seleccionar la primera opción. Algunos datos interesantes de esta excelente plataforma es que la biblioteca digital del Real Jardín Botánico es promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y es un recurso de información académica en línea especializado como hemos mencionado en el área de la botánica. Además es una herramienta de trabajo para investigadores, técnicos del medio ambiente y profesores. Cabe destacar que proporciona acceso libre y gratuito a más de 7.500 publicaciones, contemplados desde el siglo XV hasta la actualidad. Es decir, posee una colección magnífica de libros antiguos especializados en biodiversidad vegetal y hongos. Entre los tipos de recursos que encontraremos destacan los libros, las revistas y los joyetos, los cuales han sido previamente digitalizados. Es por ello que destaca por su colección magnífica de libros antiguos. Y debemos tener presente que la mayoría de las obras se encuentran disponibles bajo la licencia Creative Commons 4.0 que permite descargar los archivos en formato PDF. De esta manera compartir la información citando oportunamente la procedencia. Para sacar un mayor provecho a la presente biblioteca digital es indispensable la creación de una cuenta. Gracias a ella vamos a poder aprovechar las diversas herramientas y funcionalidades esenciales para el desarrollo de nuestros trabajos de investigación y para poder sacar un mejor provecho a los recursos digitales. Nos ubicaremos en la parte superior y daremos clic en el siguiente ícono. En el caso ustedes ya tengan una cuenta pueden digitar su nombre usuario, contraseña, de lo contrario nos vamos en la parte inferior en el enlace que dice no tengo una cuenta daremos clic en regístrese. A continuación digitaremos nuestro nombre de usuario y colocaremos todos nuestros datos personales. Daremos clic en crear mi cuenta. A su vez nos va a salir una segunda pestaña en la cual vamos a digitar nuestros datos personales y daremos clic en la opción guardar cambios. Ahora vamos a dar clic en este caso. Menciona que ya hemos iniciado sesión. Daremos clic nuevamente en el ícono del Real Jardín Botánico. En este caso ya no es necesario ingresar nuevamente al perfil porque solamente estaríamos ingresando para poder actualizar nuestros datos. ¿Cómo reconocemos que ya hemos iniciado sesión? Al momento de ingresar a la página principal aparece este ícono sin el círculo. Al momento de poder visualizar el círculo ya podemos contrastar que hemos podido iniciar sesión y de esa manera hemos podido realizar la creación de nuestra cuenta. Podemos observar en la página principal de la biblioteca digital que comprende un total de 7.766 documentos los cuales se dividen en siete colecciones. Tenemos colección propia del Real Jardín Botánico correspondiente a la flora, a los hongos, reino fungi, ilustraciones botánicas, jardinería, plantas útiles y expediciones científicas. Vamos a realizar un ejemplo de cómo buscar de acuerdo las colecciones. Para ello seleccionaremos las expediciones científicas. Hemos obtenido un total de 62 resultados. Si ustedes desean pueden filtrar la página de resultados. Por ejemplo por defecto nos sale 50 resultados por página, por 20 o por 10. Vamos a dejarlo en este caso como está 50 resultados. Además tenemos otra opción de acuerdo a la pertinencia y en la parte izquierda tenemos para poder filtrar por el tipo de recurso. De los cuales 58 son libros y 4 son obras en volúmenes. Seleccionaremos de acuerdo al tipo de recurso. Ahora hemos obtenido 58 resultados. Ahora vamos a seleccionar un documento a modo de prueba. Yo voy a elegir la expedición botánica de Nueva España. Ahora hemos podido acceder a una ficha catalográfica en los cuales vamos a poder recuperar algunos datos referentes al recurso digital que hemos podido recuperar. Como el autor, la fecha de publicación, la ciudad e incluso la editorial. Vamos a seleccionar la imagen del libro que hemos podido recuperar. Nos va a salir un visualizador a modo de navegación. Por ejemplo podemos irnos directamente al capítulo 1 que es acerca de la introducción. Podemos también acercar y disminuir de acuerdo al zoom que tenemos en el mouse. Además tenemos en la parte inferior para poder acercar y disminuir el zoom. Si ustedes desean pueden realizar la lectura a dos hojas. Ahí tenemos la opción o como hemos venido realizando la lectura de manera predeterminada. De esta forma. Tenemos además algunas herramientas en la parte inferior. Por ejemplo tenemos la opción para poder compartir. Nos visualiza el enlace permanente el cual lo podemos copiar y poderlo llevar a nuestras redes de divulgación, nuestras redes sociales y poder compartir el presente libro. Como pueden ver la navegación es súper interactiva en la cual vamos a poder aprovechar las diversas herramientas que nos ofrece. Vamos a cerrar para poder regresar a la página predeterminada. Y además tenemos aquí algunas opciones. Por ejemplo tenemos la opción para poder descargar en PDF. Daremos clic a ese enlace. Y hemos podido acceder al archivo digital a texto completo. Recordemos que es un recurso del año de 1968. Listo para poder descargar a nuestros ordenadores. Ese sería un ejemplo de búsqueda de acuerdo a las colecciones. Finalmente tenemos la opción de poder realizar nuestra consulta en la barra de búsqueda ubicado en la parte superior. De acuerdo al tipo de búsqueda podemos digitar nuestras palabras claves y recuperarlo de forma general dentro del texto completo o también realizar una búsqueda avanzada. A modo de ejemplo digitaremos las palabras plantas medicinales. Daremos clic en la lupa. En total nos ha salido que hemos obtenido 38 resultados. Y como pueden ver nos resalta la palabra plantas medicinales en este caso dentro del título de nuestros resultados. Seleccionaremos el libro de Lázaro e Ibiza Blas del año 1904. Daremos clic al título. De la misma forma este es un documento antiguo que ha sido digitalizado. Podemos ver los datos de interés. De acuerdo a la ficha nos menciona que pertenece a la categoría de los líquenes. Y vamos a poder hacer la descarga en PDF. Ahora podemos visualizar el texto completo y está disponible y listo para poder descargar. Ahora regresemos a la página donde se encuentran los datos previamente a la descarga. Y podemos observar también que podemos compartirlo a través de nuestras redes sociales. En este caso Facebook, Twitter e incluso podemos enviarlo por correo electrónico. Ahora, si queremos observar también en la parte superior, tenemos unas tres líneas. Al darle clic vamos a poder hacer el listado de las revistas o monografías de acuerdo al orden alfabético. Por ejemplo, seleccionaremos listado de revistas, obteniendo un total de 111 resultados. De esa manera también vamos a poder ver a todas las revistas que contemplen la biblioteca digital del Jardín Botánico Real. Por ejemplo, seleccionaremos apuntes de historia natural y vamos a poder observar los números disponibles. En este caso ha tenido una periodicidad de dos años, desde el año 1909 al año de 1910. Y podemos ver que está disponible dos tomos. De la misma forma podremos seleccionar el primer tomo a modo de ejemplo. Y tenemos todas las opciones que hemos podido visualizar en el presente tutorial. El cual también podemos realizar la descarga a texto completo. Esperamos que este presente video tutorial haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video.